Tonto al que me entienda, cuenta una leyenda que me ha imaginado como a la luna hasta el amanecer. Tonto me iría a llegar el día de esposar un caden. Tendrás a tu nombre, bien morena, desde el cielo, la luna llega, pero ahora que quiero, elijo primero que mi gente sale. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero, elijo primero que mi gente sale. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero, elijo primero que mi gente sale. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero. Tendrás a tu nombre, bien morena, ya. Tendrás a tu nombre, bien morena, pero ahora que quiero ser madre. Y me cuentas que te hará mujer y me nunca dejara Que me aprendes a ser un niño de guerra Mejor de la luna Y las noches que haya una piedad será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna, me guarda la luna, me guarda la luna Y si el niño llora, me guarda la luna, me guarda la luna, me guarda la luna Y si el niño llora, me guarda la luna Me guarda la luna Me guarda la luna Me guarda la luna ¡Gracias! 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 Bueno, como estamos en Navidad, voy a aprovechar este que tengo aquí y os lo voy a contar. Bien. Este es un libro que cuenta la historia de una pobre zapatera que vivía triste y sola, pero que un buen día recibió un encargo que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando el rey de un lejano lugar llamado Derma convocó un baile en palacio. He decidido celebrar el que será sin duda el más vistoso baile de los que se recuerdan jamás en la historia de este reino. Padre, será pues que acudirán las más bellas roncellas que habitan en el lugar y yo podré encontrar a la mujer que me acompañe el día que viene el trono. ¡Que así sea, Lorenzo! ¡Pero que Dios de larga vida al rey! ¡Que herencia ni que historia! ¡Para esto quedó mucho! ¡No tanto! ¡Dios te oiga, Flavia! Sancho, bien sabes que a diferencia tuya Dios siempre escucha. Y es que en dos calles de luna las trompetas darán comienzo al baile. Y Sancho, recordarás que no tengo zapatos que ponerme. Yo no necesito zapatos, me aburro en esos bailes. Eso padre, yo tampoco tengo calzado alguno. Aguardad, aguardad. Que presto enviaré al más brillante zapatero, al que envía una zapatera, para que nos encargue al más brillante zapatero unos zapatos dignos para que los corten. ¡Lúteo! Sí, ma-a-a... está. A sus órdenes, ma-a-a... está. Dicio, vas a tanta plentesía. Mejor será que ahora energía, pues te tengo reservado un encargue, que dará comienzo antes que el reloj anuncie el mediodía. Sí, ma-a-a... está. Como usted mande, ma-a-a... está. Mire por su espalda, Lúcio, no haga tanta reverencia y monte a su caballo. Sí, ma-a-a... está. Como usted mande, ma-a-a... está. ¡Que individuos alcanzan! ¡Desde luego! ¡Simeón, ante mí! ¡Simeón, por el amor de Dios! Dígame, su majestad... He aquí el pergamino que anuncia el baile de reyes. Dele lectura al mismo en la Plaza Mayor. Y asegúrese que no quede individuo alguno que ignore esta mensaje. Vale, majestad. En cuanto dé el último zorro a mi café, me pondré en camino. ¡Qué café ni coche cuartos! Ya oíra mi padre. Junta a la orden de inmediato y no olvide añadir que me encuentra buscando esposa. ¡A sus órdenes! ¡Salga ya! Entonces, obedeciendo la orden que el rey entró, Lucio y Simeón montaron en sus caballos rumbo a diferentes destinos. ¡No! ¡A caballos! ¡Y no sería más rápido que el rey entró con el rey! ¡Que su abuelo! ¡Un coche! ¡No! ¡En aquella época no existía ese tipo de mensajería! ¡Todo se hacía a caballo! ¡Y qué desespero de emocionero! Pues Simeón, que haciendo caso a lo que dijo el rey, se situó junto a la plaza mayor y, de antes, todo el pueblo dio lectura al pergamino, sin quedar ningún vecino sin enterarse de que se iba a celebrar un baile. Mientras tanto, ajena a lo que el destino tenía reservado para ella, en una humilde zapatería, una anciana y pobre zapatera trabajaba tranquilamente en su taller, suspirando por la mala situación por la que atravesaba su negocio. ¡Maldita cerramiento! Con herramientas así, no se puglia a hacer en cargo alguno. ¡Maldita cerramiento! ¡Listermí Geal! Un puerto al gemido. Esta no lo tiene siempre pronto. ¡Maldita! Ele recuerdackt! Yo solo soy un amigo, sabaté, como que el rey me va a fijarse en alguien como yo. Que solo le disculpen. Ustedes de que sea realizar nuestro mato para el rey, la reina y el príncipe lo dejo. Bueno, señor, semejante tarea me llevará largo tiempo y a otro rote. Tiempo. Tiempo de lo que nos dispone. Se ha convocado un baile para dentro de dos días. Bañarla, pobre, y supervisar el trabajo. Pero, señor, yo no estoy preparada y mucho cansada. ¿Y por qué? ¿Acaso se determina la corrección de partida? Por orden de rey Sanzacho, estable la acción. ¡Este lo enseñó! ¡Espéren, espérenme! ¡Oh, pobre hinchas! ¡Este es el cartán! ¡Sol! Hola. ¿Hay alguien ahí? Ah, adelante. Buenos días, señora zapatera. Será para usted, señorita. ¿A qué debo su visita? No será un nuevo encargo, ¿no? Pues le advierto que me encuentro muy a pareja. Señora, no diga usted eso. Pues como bien sabrá, el rey ha convocado un baile en el que el príncipe Lorenzo pretende encontrar a su prometida. Yo quisiera encargarle unos bonitos zapatos para conseguir que se fije en mí. Comprendo su insistencia, pero le advierto que tengo un trabajo muy importante que cumplí. Bueno, no era mi intención, mi traer. Disculpe la ambulancia. No se vaya todavía. Espérenme. Lo juraré tenerle sus zapatos a tiempo. Aunque de buenas ganas crea el ron milagro, no confío en que Dios tenga reservado uno para mí en esta ocasión. Muchas gracias, señora zapatera. Vamos, hija, que llegaremos tarde a casa y los primos están esperando los regalos. ¡Ay! ¡Cuántos regalos de un lado para otro! ¡Y ninguno tiene nuestra dirección! Pues como todos los años. Sí, pero este año no podemos ni salir a jugar. Ya han nevado mucho. Sin zapatos no podemos pisar la nieve. Vamos, hija. De no seguir mis pasos, los regalos se los daré a otros niños. ¿Sabes qué te digo? Que soy segura que mañana cuando nos despertemos, los reyes magos se habrán acordado de nosotros. Yo también estoy segura. Además, si lo deseáis con toda vuestra fuerza, vuestros deseos se cumplirán. Ojalá sea como usted dice, buena señora. Pues desde que tengo memoria no recuerdo llegar a los uno a los siete de mi cama. Venga, chicos, la comida está servida. ¡Ay, lentejad como todos los domingos! ¡Bien! Estos muchachos a su corta edad es normal que crean en la Navidad. Pero es que este mundo es muy cruel. Que te lo digo yo, que es muy cruel. Que verdad es. Pero cruel, cruel. ¿Quién iba a acordarse de estas criaturas? Ay, ay, yo me da la lástima que cada vez que cruzo la plaza se me parte el arma. Además de verdad, anda, vámonos mi arma. Vámonos que todavía tengo que poner pulso. ¡Vámonos! ¡Apagación! 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 ¡Vámonos! ¡Apagación! Amén. 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 Malos tiempos son, ni la oración ayudaría. La esperanza fue fluir, cual pájaro y volar, mas hoy yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy, si quieres ver, la ilusión no ha de morir, un gran milagro hoy, hoy firmaré, un gran milagro hoy, hoy firmaré, si quieres ver, lo harás, lo harás, si quieres ver. ¡Gracias! 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 como los niños salían del orfanato y daban saltos sobre la nieve, cada cual con su par de zapatos nuevos. Aunque esta felicidad no le duraría mucho a la anciana zapatera. Gracias. Gracias. Un milagro, esto es lo que necesito, un milagro, por mucho que crean la baja de la granja, no se que es, no está hecho, para una cobia, y ahora como yo. Muy preocupada quedó la zapatera, tras la advertencia de Lucio, el mensajero. Pensaba que únicamente un vilano podía salvarla. El tiempo se le había echado encima y en su cabeza sólo rondaba el castigo del rey. Se puso a trabajar en los zapatos del rey, de la reina, del príncipe y de la prevena. Pero inevitablemente cayó dormida mientras los hacía. Los duendes volvieron a asomarse y os amaron a dormir como la mujer se había cumplido. Perculpamos, no se reúne. Anda, damos ya, corazón, no temas, no temas, no temas a detener. Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a... Se ha quedado dormida. Tenemos que hacer algo. El mensajero llegará a muy poco tiempo sobre su caballo. Tengo una idea, purificación. Iremos a las cuadras del palacio, buscaremos al caballo del mensajero y le haremos así en la cabeza y así en la panza para que no pueda venir. Sí, burlona, los duendes, no utilizamos la violencia. Es cierto. Pobre caballito. No, no, no. No utilizamos la violencia. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ayudar a confesionar los zapatos. Yo me encargaré del cuero. Tú, burlona, de las agujas y el hilo. Y tú, burlona, los dejarás relucientes como el sol. Me parece una idea magnífica. ¡Qué sorpresa se va a llevar! Se lo merece por su bondad. Coser, 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 tenemos que trabajar. Coser, 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 el cargo termina. Los tres fuentes de la Navidad coseremos sin cesar. Esto es lo mejor, es la solución, el camino para andar. La magia de la Navidad. Coser, 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 los zapatos yo veré. Coser, 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 listos para el baile. Coser, 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 tenemos que trabajar. Coser, 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 el cargo termina. Los tres fuentes de la Navidad coseremos sin cesar. Coser, 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 el cargo termina. Coser, 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 coser El mejor premio es el valor que guardas dentro del corazón. La bondad y el amor siempre ganan al temor, juntos con ilusión y ayudando con tesor. Que la luz, que viene de paz, es nuestro regalo de Navidad. ¿Verdad, Glotona, que no hay nada mejor en el mundo que ayudar a los demás? ¿Qué verdad es, purificación? Yo me siento muy feliz cuando ayudo a los demás. Y a ti, Glotona, ¿te gusta ayudar a los demás? A mí, a mí me encanta ayudar a los demás. Chicas, ¡viva la Navidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! Cuando salva y le irá, es nuestro regalo de Navidad. Es nuestro regalo de Navidad. Pasadas las horas, los duendes hicieron unos zapatos bellísimos y al sonar la cuenta... Bueno, bueno, venga. ¿Dónde está el papato? Venga, ya está ahora. ¡Ah! ¡Ahí está! Son maravillosos. Pa... Pa... Atena, le guste de un lado por los pinzas. Son magníficos. Los mejores que he visto en mi vida. Estos zapatos, para el rey, son los mejores de la historia. ¡Buen trabajo, Pa... Pa... Atena! Atena, atena, le guste de un poquito. ¡Pues, atena! ¡Atena, atena! ¡Tienes un poquito! ¡Buen trabajo! Atena. ¡Atena! ¡No. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! La zapatera no podía creer el milagro que había el rey, estaba como confundida y aleja. Entonces, llegó la flemeña y también recogió sus zapatos, los más bonitos del rey, y se mostró muy feliz por ellos. Aún volvió una vez preocupada por saber si le iban a gustar al príncipe. Para que quise que quise que quise que quise. No, por bien, no jodas. Por supuesto, no hay cosa en el mundo que ha dele como a mamá, pero seguro estoy en el sueño que la hará mucho más. En fin, una cosa de abril de hoy. ¿A quién es que yo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ademán? ¿Cómo no va a fijarse el príncipe en una muchacha tan bella? Dios le escucha. Muchas gracias. Dios. Que os amantes. Dios le escucha. Dios le escucha. Que os amantes. Que os amantes. Que os amantes. Que os amantes. ¿A que van a escuchar que también las ancianas como yo tenemos suerte en mí? Sea el quien sea el responsable de los destruidos, solo puedo decirle una palabra. Gracias. Muchas gracias. 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 Orgullosos, sus tradicionales uniformes, se acercaba la hora y las promedas por fin anunciaron el comienzo del baile. Mientras tanto, Simeón pasaba lista para asegurarse que nadie faltaba al evento. El príncipe Lorenzo estaba inquieto o nervioso. Desde cuando se acercaba Simeón para que éste le informara sobre la belleza de las damas que iban llegando en el gran salón del palacio y a todos bandas. Simeón pasaba 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 No sabría el corazón lo hermoso que es vivir, si no te pudiera, no sabría cómo al fin he logrado hallar en ti lo que faltaba en mí. En un mundo sin amor, lleno de dolor, es tan clara la verdad, en tu mirada no llores más y es por ti que siento que moriría la ilusión. Para siempre, si no te conocía. Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Y es por ti que siento en mi vida una ilusión no existiera si no te conociera. Sé que sería tan grande nuestro amor, juntos el mundo brillará más. Nunca pensé que el odio hiciera tanto mal, solo amándose en silencio hasta el final. Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Sé que sería tan grande nuestro amor, juntos el mundo brillará más. Sé que sería tan grande nuestro amor, brillará hasta en la oscuridad, y el corazón me dice que es verdad. Sin sentimiento moriría la ilusión del corazón. No, sin una razón, sin una razón, para siempre, si no te conociera. Gracias. 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 Pues no sabe más. Mañana dispondrá el palacio de taller y herramientas. Ah. Y se ha uscitará decentemente. Gracias. Si siento decirle que me siento contrariado ante tal proposición. ¿No lo encuentro motivos? Si no es por mi parte o no sabía. Si, ahora es generosamente. No confió. No se trata de eso. Se trata de otra opción. Pues diga, diga. Pero, frente a mi ayer hay un orfanato. Donde viven unos niños que carecen de toda comunidad. Además, están viviendo en infancias que no les corresponde. Y yo que no soy un orfanato. Le gustaría acogerlos conmigo. Que en el lugar se les ponga el palacio. A la ciudad hay un lugar. Y todo, todo el cariño que estos niños tienen. Pero, ¿qué demonios? ¿Acaso se creen que el palacio es un jardín de infancia? Sancho. Yo os quiero unir a sus leves y una cosa que me parece una buena idea. Sancho. En el palacio hay al marzo de escala. Y al igual que esta zapatera, es un niño que merece ninguna vida mejor. ¿Se ha encontrado su cabezonería? ¿Se ha encontrado? Bueno. Que está bien. Será que la Navidad nos hace mejores. ¿No es así, Lucio? Eso parece... Más a... Y que es tiempo desde que Frank dice que tiran más dos senos y un par de senos. ¡Lucio! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!